Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Guse 22, soy el Oshii y hoy les traigo con ustedes Nacho Casano y el Shipeo con Daniel Navarro Salvador Cervoni se pone celoso en la casa de los famosos segunda temporada semana 10, lunes de eliminación Vamos a comenzar Pues bueno chicos prácticamente Salvador Cervoni le quiso hacer una broma a Nacho Casano Mencionando que a Daniel Navarro le estuvo haciendo pues la comida o las arepas algo así parecido el día de ayer Y Salvador Cervoni puede ser que esté un poco celoso pero también puede ser que se esté burlando de Nacho Casano Ya que Nacho Casano también tuvo una plática con los integrantes del cuarto azul de que quiere conocer más a Daniel Navarro De que si fuera posible la conocería más, tendría una charla, una plática, algo más formal se podría decir Ya que Nacho Casano prácticamente se pudiera decir que tuvo un Shipeo con Daniel Navarro en ciertos momentos Ya que hasta Natalia Cervoni se quiso dar cuenta de todo lo que estaba pasando Y ahora Salvador Cervoni le quiso hacer como esta broma o señalamiento con Daniel Navarro Ya que dice que ya Daniel Navarro está buscando un gancho, algo así referido Ya que está buscando como una pareja varón, algo así según Salvador Cervoni Pero Salvador Cervoni lo hace con una risa Ya que como sabemos pues Salvador Cervoni no quiso a Daniel Navarro Y su Shipeo terminó después de una noche muy muy candente Que al final de cuentas no pasó nada Para el integrante del cuarto morado que es Daniel Navarro Y también para el integrante Salvador Cervoni chicos Cosa muy importante que hay que mencionar La Casa de los Famosos ya se va a acabar chicos Quedan pocas semanas si mal no me parece tres Y ya después de esto pues ya cada quien para su casa Y creo si mal no me parece Daniel Navarro estaría siendo muy buscada por Rica Famosa y Latina Y Big Brother México chicos Porque Daniel Navarro da pan cada día No sé chicos que opinan nos estaré leyendo Ya saben suscríbanse y compartan denle like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!